Chile advierte al régimen castrista que podrían afectarse las relaciones entre ambos países. La advertencia del gobierno chileno se produjo tras la expulsión y la negativa de entrada a la isla de dos diputados de ese país. Los parlamentarios iban a participar en el premio Osvaldo Payá. Pasamos con Rolando Nápoles. ¿Cómo están? Chile entregó una nota de protesta al embajador del régimen cubano por estos incidentes. América Noticias habló con estos diputados chilenos poco antes de partir de Miami a su país. Uno de ellos fue interrogado en dos ocasiones en la isla antes de expulsarlo del país. El gobierno de Chile advirtió al régimen cubano que podrían dañarse las relaciones entre ambos países. Tras el arresto y expulsión de la isla del diputado chileno Miguel Ángel Calixto y la prohibición de entrar a Cuba a su colega Jaime Belolio, invitados a la entrega del premio Osvaldo Payá en La Habana. Lamentablemente no pude llegar. No pude llegar. Tenía contemplado hoy día salir del hotel después del desayuno, pero inmediatamente no me permitieron estar solo en ningún minuto. Me detuvieron, me llevaron al aeropuerto y luego directamente al avión. Está a la puerta del avión. En declaraciones para América Noticias, el diputado chileno Miguel Ángel Calixto explicó que él entró como turista a Cuba, pero que el mismo día de la ceremonia del premio Payá, la seguridad del Estado lo detuvo. Lo interrogó en dos ocasiones y lo montó en el primer avión de American con destino a Miami. Me deportaron, yo tenía vuelo en la noche, pero me enviaron el primer vuelo de American desde La Habana hasta Miami. Al diputado chileno Jaime Belolio, el régimen ni le dejó montar su avión para ir a Cuba. Cuando llegó a Miami para tomar su vuelo a La Habana, en el aeropuerto le esperaban para comunicarle que no podía entrar a la isla. Me dijeron que no era posible embarcarme. De hecho el tipo me estaba esperando, me dijo, ah, tú eres. Estábamos esperando, tú tienes una orden de no ingresar. Ayer por la noche nos llegó un correo por parte de las autoridades cubanas diciendo que tú no puedes entrar. Y yo pregunté, ¿cuál es la razón? Me dijeron, no hay ninguna razón, simplemente no podemos embarcarte. Y yo nuevamente pregunté, ¿y qué pasa si es que sí me embarcas? Me dice, bueno, en ese caso el avión no podría aterrizar en La Habana porque tú no estás autorizado para llegar allá. La Cancillería de Cuba dijo que había abortado lo que llamó provocación anticubana a vísperas de las votaciones de este domingo en la isla. El régimen impidió la entrada de quienes recibirían el premio Osvaldo Payá, el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quirova, y el de Colombia, Andrés Pastrana. Este último publicó en Twitter la foto de uno de los camarógrafos del régimen que les grabó todos sus movimientos las dos horas en que estuvieron retenidos en el aeropuerto de La Habana. Lo de ellos es una actitud de intolerancia, de represión, de incapacidad para soportar o tolerar la libertad, el derecho de expresión de otras personas, el derecho de pensamiento y de conciencia de los demás. Es eso lo que ellos han hecho. Según el periodista independiente cubano Iván García, en el sitio digital Martín Noticias, el régimen desplegó desde las 3 de la mañana un operativo de 3 a 4 anillos para bloquear el acceso a la casa de Payá. Lo formaron segurosos y los ancianos de la llamada Asociación de Combatientes, a quienes el régimen premió con café, pan con jamón y jugo de cajita y les ordenó vigilar a quien el ejido cubano les dijo era la contrarrevolucionaria. La líder de Cuba dice Rosa María Payá. Ahora sigan con más en América Noticias. La pandemia es laglomerula y te caول la piedra. La pandemia es lo que es importante. La pandemia es la de la vida. La pandemia se Hancía ancora poriecada a ponérthos.